Fíjate que yo creo que es algo, o sea, es un estilo de arte, creo yo que es una muy buena idea de Nintendo haber adaptado, porque un juego como Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, que nos hicieron esperar 4 o 5 años, sí, hubo una pandemia, pero 4 o 5 años entre uno, entre un juego y otro, pues nos hubiera hecho también esperarnos otros 4 o 5 años para un nuevo juego de Zelda, una nueva aventura, y tomar un estilo gráfico más light, por decirlo, o sea, con menos detalles en un mundo 3D, una experiencia completa, creo que es algo muy inteligente para sacar un cartucho que viene a revolucionar. Y no solo eso, porque en realidad, siendo honestos, tiene un motor gráfico tan bonito, o sea, tiene un estilo tan bonito que se me haría casi una grosería desperdiciarlo nada más y dejarlo ahí, ¿sabes? Porque tiene, se puede aprovechar tanto. Parece un set de juguetes real, o sea, como de la vida real.